La entrega en el quero de utensilios para la mejora de las asistencias en los mercaditos comunitarios inició en las dos unidades con que cuenta la zona urbana del territorio y en próximos días se extenderá a las otras seis instalaciones de la zona rural, tarea que lleva a cabo el sector del comercio en la localidad. Son dos térmicos térmicos para cada unidad. Esto permite calidad en el servicio. Usted elabora un producto a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana y cuando el asistenciado va a consumirlo a las 11, 11 y media de la mañana, ya se preguntó, está, como decimos, prácticamente congelado. Por lo tanto, el étero, estos dos termos, isotérmicos y las dos soñas insinuables nos permiten un mejor servicio en estas unidades. Y en el caso del servicio que reciben de almuerzo en la propia unidad, van a disponer todos de un plato hondo, de un plato llano y de un pozuelo o tazón para tomar, digamos, sopa o potaje. En este momento son 210 beneficiarios de este programa de la revolución y los 210 reciben los mismos recursos. El donativo enviado desde la República Popular de China garantiza una mejor calidad para la cocción y el traslado de los alimentos que se dispensan en los mercaditos comunitarios. Actualmente, Niquero cuenta con 8 unidades del SAF, tarea rectorada por la Unidad Empresarial de Base Comercio y Gastronomía, con el apoyo de otras instituciones y unidades productoras de la localidad. Roberto Francis para el Sistema Informativo de la Televisión en Gramma.